Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos. Y el día de hoy pues nos estamos dando cuenta que esa siembra que hicimos de rábano leífero, pues que creen, ya creció y miren está al 100%, cabe mencionar que no lo abonamos, no le invertimos ni un centavo de dinero no lo abonamos y tampoco le metimos herbicida. Entonces pues yo creo que los cultivadores se van a encargar de eso y ya los tenemos aquí listos para trabajar. Hoy traemos tractores grandes, este New Holland, vean, serie T9 está nada más y nada menos que 550 caballos de potencia y pues ahorita lo vamos a ver cómo funciona aquí con este trabajo que es demandante. No es fácil, un cultivador pues de, digamos, que requiera 200 caballos de potencia no abarca prácticamente nada más que 3 o 4 metros. Vean, es hora de acabar con la hierba y este rábano leífero que lo vamos a enterrar con este cultivador con la finalidad de que nos traiga mejores cosechas, ¿verdad? Un 30%. Y aquí tenemos el otro. Este es mi tractor favorito por si no lo sabían. A ver. Miren la hierba ahí está, amigos, manifestada. Pero ahorita, adiós hierba. Vean nada más. No, hombre, ¿cuál hierba? Vean. Amo este tractor, me gusta su potencia, su diseño. Su sonido, el cómo lo hicieron. Me encanta este tractor. A ver, y aquí está el otro. Traemos 4. Vean nada más este poderoso case. ¿Eh? Y pues vamos a iniciar. Lo metemos. Vean potencia, potencia bruta con ese case. Y acá tenemos otro New Holland que no hace falta recalcar. Le iba a poner doble rodado. Este, pero ni se necesita. Vean nada más qué potente es. Chequen la potencia, ¿eh? Víjole, tiene una potencia increíble, ¿eh? De verdad que es increíble su potencia. Y pues, quiero que sepan que, pues, estamos ahorita trabajando acá en el campo 12. Chequen. Ya estamos a punto de terminar aquí. Pero, pues, nos vamos a concentrar ahorita aquí en la... Ah, caray. Aquí en la... Aquí donde vamos a enterrar este rábano leífero. Y pues, como en la escuela, amigos, el que va terminando se va directo al 4 y el 5. Que, pues, es un gran terreno, ¿eh? Chico, no es. Vean nada más qué potencia este tractor. Vámonos. Chequen, a 15 kilómetros por hora va con este enorme implemento. Vean nada más esta bestialidad. Wow, me encanta este tractor también. Luego se dobla. Parece que tiene las llentas grandes y que no va a dar vuelta, pero se dobla. Aquí está la oruga, miren. Aquí está el mecanismo. Donde se dobla para poder girar mucho más fácil. Y este ya va agarrando vuelo también. Vean nada más toda esa hierba. Se ve impresionante, amigos. Bueno, y pues vamos a tomar... Este tractor que nos gusta mucho. Acá, caray. Vamos a tomarlo para empezar a trabajar nosotros. Vámonos, vámonos. Es muy buena velocidad este tractor, ¿eh? Traemos ocho ruedas en este. Y pues, vean qué padre va quedando. Ya terminó el ayudante de trabajar. Ya nos ganamos un muy buen dinero que nos puede servir para el diésel. O para, pues, rentar otro vehículo, ¿no? Vean. Bueno, amigos, pues... Vamos a terminar y ahorita regresamos. Bueno, amigos, este ya terminó. Quedamos que el que terminaba se iba yendo. Entonces, nos vamos directamente al 4 y 5. Porque este ya terminó. Aquí anda el 8400R. Poderoso tractor. ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? No. No plegué bien. A ver. Listo. Ya está plegado el implemento. Bueno. Pues vámonos al 4 y 5. Que aquí... Que aquí sí les va a rendir, ¿eh? Que es un poco más de terreno. Bueno, si no mal recuerdo, son como 17 hectáreas las que se pueden sembrar. Entonces, las que son de acción. A ver. Y pues... ¿Dónde lo acomodamos, amigos? ¿En la parte de arriba? ¡Uy! La piedra. ¡Uy! ¿Qué onda? Ya me ando volcando en el tractor. A ver. Vamos hasta la parte de arriba. Para que agarre duro, duro y tendido. ¿Saben qué? Que lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a poner. De todos modos, ahí vienen los demás. Y los demás se van a ir acomodando, pues... De la mejor manera, ¿no? Y ya empezó aquí a trabajar. ¡Vámonos! Vean qué bien queda. Y pues nos vamos hacia el... Aquí. Vamos a quitarle un rato la batuta a este. A ver dónde está el verde. Uy, este ya terminó también. Pues vámonos. Hay que llevarlo también. Está enorme este case. Tuve la oportunidad de verlo aquí donde yo vivo, en mi localidad. De verdad es impresionantemente grande. Esto se lo juro que mide como... En la vida real, este cofre de ancho ha de medir como un metro, yo creo. Está enorme, se lo juro. Pasó con una enciladora de la marca Kron. Perdón, empacadora. Una enciladora de la empacadora. Y la verdad es que está enorme. Enorme este... Este tractor. Me gusta bastante, pero... Ninguno como el 8400 CR. Pongan aquí en los comentarios cuál es el tractor que les gustaría tener. El que les gustaría, por lo menos, conducir. O el tractor que en algún momento ya conducieron y... Y les agradó. Pónganlo aquí en los comentarios. A ver, este se va a ir aquí. Vámonos hasta abajo. Vámonos hasta abajo, cómo no. Meternos. Corre bastante, ¿eh? 53 kilómetros por hora. Bueno, es el estándar más o menos en estos tractores. Corren más o menos 53 kilómetros por hora. Excepto algunos Fendt. El JCB. Corre 65 kilómetros por hora. Algo así, ¿eh? Vamos a desplegar. Ya se está desplegando. Ya se está desplegando. Y empezamos. Ahí te encargo el pavimento, ¿eh? El asfalto que pusimos ahí. Y estos, pues, ¿cómo andan? A ver, ya me lo terminan. A ver, vamos a quitar la batuta de este. Bueno, amigos, vamos a terminar aquí. Y ahorita nos vemos en el 4 y 5. ¿Sale? Vamos a trabajar un rato aquí. Vean qué bien. A ver. Y aquí seguimos, amigos. Vean nada más. Estamos ya por terminar. Pero ya se nos hizo súper, súper tarde. Ya amanecimos. La verdad es que es muchísimo, muchísimo trabajo. Ahí viene este. Este cuate. A ver si no nos pega. Apenas, ¿verdad? Uy, sí nos va a pegar. Ah, qué caray. A ver. Espérate, espérate, espérate. A ver. Fue una tarea difícil. La verdad es que ya ando, ya ando cansado, amigos. A ver. Bajamos. Vamos a darle. Sí, se ajusta perfectamente. Entonces tomamos la parte del centro. Nos vamos a ir por todo el centro. Les digo que sí estoy un poco agotado. Ya son las 7.28 de la mañana y aquí seguimos. Pero ya estamos a punto de terminar. Y la verdad es que me siento contento porque con estas maquinototas que tenemos el día de hoy. Pues fue una delicia, ¿no? Trabajar. Vean este. Me encanta este tractor. Vamos a prenderle sus torretas. Wow, se ve genial, ¿eh? Ya anda todo sucio. Véanlo. Sacarle su foto. Uy, ya venimos dejando la hierba. A ver. Vámonos, vámonos. Y pues, miren. Chequen, déjenos hacerse mi mapa, ¿eh? A ver. Miren lo que nos queda ya nada más. Y aquí el tractor trabaja súper rápido. Pero lo más probable es que nos alcance. Ah, creo que ya dejó de trabajar. Muy bien. Pues aquí vamos ya a terminar con este pedacito. Y si les falta acá de este lado, donde está el B y el F. Pues vamos a ayudarles un rato. Pero al parecer ya no, ¿eh? Son unas monstruosidades de tractor. Entonces, pues nos vamos a esperar. Vean. Qué genial se ve esto, ¿verdad? Uy, uy, uy. Se nos va quedando acá, a ver. Venimos emocionados con las fotos, ¿eh? A ver. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ya se lo lleva. Bueno, pues, vamos a tratar de salir. Vamos a tratar de salir. Y pues, ¿qué les gustaría que sembráramos, amigos? Algo que nos deje, pues, bastante dinero, ¿no creen? Tengo planeado comprar animales también. Pues yo creo que con eso vamos a lograr también un poco de ingreso. Miren, el azul ya va para allá de aquel lado, vean. Pues también ya va terminando igual que yo. La hierba la iba a quemar, la verdad. Pero, dije, menos gasto. Mejor lo que voy a gastar en nervicida, lo gasto en unos tractores. Y la verdad fue muy buena idea, ¿eh? Enervicida y fertilizante. Y si ustedes checan, ahorita les voy a mostrar que el terreno se encuentra abonado al 50%. Así que le vamos a meter una buena parte de fertilizante a la próxima siembra. Y si necesita cal, pues también cal, le aventamos. ¿Cómo no? San se acabó. ¿Y cómo van aquellos? A ver. No, pues ya también ya se encontraron, ¿verdad? A ver. A ver. Vámonos, vámonos. Y pues. Ya el terreno 8 también se encuentra completamente labrado, vean. Si está en color azul. Es que está recién labrado. Entonces, pues. No necesitamos de más. Bueno, amigos. Pues eso fue todo. Gracias por haber visto este video. Y pues. Ya nos hace falta sembrar. Nos vemos en el próximo video para sembrar. O si sucede algo nuevo, algo mejor. Pues. Nos vemos en el próximo video de cualquier manera. Gracias por su atención. Dejen su like. Es gratis suscribirse. No sean canijos. Suscríbanse. Tengo 14 suscriptores. Entonces. Pues. Eso es todo. Gracias. Y hasta luego. Y hasta luego. Gracias. Y hasta luego. Gracias.